hola amigos hoy tenemos carpaccio de bacalao ya te opo ahora estamos en una época en que te dan recetas facilitas frescas rápidas tenemos un lomito de bacalao desalado si podemos a la hora de cortarlo te tengo un poquito cogelado mejor si lo queremos hacer con bacalao fresco cogelarlo por menos una hora en papel fin para que se corte yo tal vez se me ha descogelado demasiado pero haremos lo que se puede la cosa es cortarlo finito hay cuchillos especiales para el carpaccio nosotros lo más es con un cuchillo de amor de todo es para ancha la piquete y cortamos por la escrita lo más fina que podamos así finita de bacalao que también tenga un poquito de consistencia cuando no la ha amasado la boca porque si se deshace pues todavía no la robamos el pelleíto se va quedando aquí lo veis carpaccio por el principio yo pronunciaba carpaccio o carpaccio de los montes cárpato pero es carpaccio ya lo vamos a cortar a la inversa inversamente desproporciona el bacalao lo tenemos cortado vamos a preparar una base de tomate de tomate vamos a sacar tomate la humanidad el corazón aunque pierda el sentimiento le quitamos le quitamos le quitamos las pepitas y aquí me han visto como lo hace con el cuchillo especial manual amiguito, es un carpaccio especial ya no es poco que va a llevar un poquito de oreja alcaparra, pitura negra y aceite de oliva bueno amiguetes le vamos a meter un diente un diente de au porque al bacalao el au y el tomate son como lo que es algo que viene viene con ello viene con ello y le vamos a poner como ustedes queráis un poquito de aceite de oliva extra denominación de origen pliego de Córdoba un poquito para que emulsione ahí porque aquí las cosas aunque fácil son con muchos fundamentos aquí nos hacen al azar el nuestro nuestro el modelo económico pero no funciona es esto lo estupendísimo lo enchufamos que no nos vamos a dar que los triturones esto lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer en otra base en nuestro tomatito triturado con ajo y con un poquito de aceite de olivación le metemos ahí, pum, pim, pam, lo que no lo haga ya yo puedo maravilla mundial, le damos un movimiento sexy para acá, pim, pam, pum, fuego ahora, el bacalao, el bacalao ahí, oh, que bonito el bacalao que me he derivado este bacalao es bacalao de los huevos eso decía en la etiqueta bien, mira lo que me ha quedado con esto me voy a hacer una cartera un poquito de olégano porque el olégano le va al tomate y el tomate le va al bacalao o sea que los amigos de mis amigos son mis amigos un espurreito un espurreito así sin pasar una cocita sencillita esto con las manos super mega limpias es siempre super higienizada los aparatos manuales arcaparra yo creo que Dios hizo los bacalaos para que se combinaran con las cosas que yo estoy poniendo pensó Adolfo como combinaría el bacalao pues hay que hacer alcaparra y oliva y aceite de oliva y tomate todas esas cosas hay una olivita negra mira esto lo voy a poner porque esto hace mucho gusto mira esto lo voy a poner así con lo fácil una olivita increíble y nuestro carpaccio nuestro carpaccio de bacalao ya no puedo estoy poniendo a banda sonora porque hace lo tengo que pagar derecho de auto hasta la próxima amigos amigos de Yayopo se me había olvidado un toque fundamental disculpa sorry un chorrito de aceite de oliva bueno ha estado mezclado un chorrito de aceite de oliva porque no hay que pagar a la hora un chorrito de aceite un chorrito de aceite y un chorrito de aceite